el cabal no vamos a la sombra que está 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 desesperando el cortomelo también le puede dar la tarjeta qué es de comida gladys de liberación qué es loco ha sido esta mañana ha sido la mañana de toda la noche sin planearlo se acuerda que dijo nada para qué vamos a ir dijo ella a metidiar y vamos a ir acá no es por nada pero al final creo que nos vamos diciendo bien allá el 15 de septiembre y aquí con el ministro toda la semana no 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 lo vimos y ahí estuvo esto estuvo estuvo el de salud el de seguridad y el de defensa estuvo también camisa blanca manga larga es que se parece con el de salud también porque son estaba por eso pero se medio se parece digo pero la señora la señora la coloche era la secretaria de residencia esta es la jefa de la jefa todos los ministros no 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 pero cuando vio el ministro dije y ese joven dije yo una buena vibra ese joven guapo a la verdad que la verdad que admirar por qué por qué no hay que son gente ocupada ocupada porque aquí no crea hicieron un esfuerzo para para ver si acabas para otro compromiso aparte que sábado sábado día descanso debería ser otra persona así de ese rango no hubieran dicho y estos bichos que son estos campesinos malo 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 y y y y y imagínese yo llevo como tres días como cuatro días que no me bañe imagínese me abrazo vos lo abrazaste a él pero ni modo a él no le quedo de vos y usted cuando lo vio venir que dijo usted yo no le creía primero que son jóvenes segundo que son bien humildes y tercero que así la gente puede ver por ejemplo la juventud puede decir algún día puedo llegar a ser yo también no los ve inalcanzables el joven se va formando la idea así como él quiero ser yo pero imagínese de esos viejos rucos de antes tu eres con eso amargado quien quisiera hacer así yo pensé que para lograr tener una posición así como para ser alcalde o todo eso así como yo tenía que llegar a ser viejo uno porque más hace solo gente vieja lo que uno puede ver es que es posible llegar hasta ahí y el ministro de ganadería la agricultura de ganadería el ministro de ganadería el ministro de ganadería y la primera dama la jenny y la jenny estaba buena pero así como la ministra de educación de hace unos no la educación era la que ya estaba quedando a dormir llegaba una chiquita no era la norma pero unos 20 años después la norma no era ella no era la otra chiquita que decían de que detrás de los otros ministros andaban los de los medios de comunicación y detrás de ella andaban los de las funerarias jajaja y la troca naranjala se regreo va como que andaban juntos era aquel el hijo ah entonces si vino entonces pero ellos pasaron los primeros es que el no quería venir porque ya llevan deprisa pero cuando yo quedé metido yo también cuando vio que ya no iba no es que yo ahí estaba haciendo la señal que para acá pero ese fue y se lo dijo solo se despidió porque ahí arriba él nos dijo no es que va preciso ajá si era preciso ah pero la verdad es buena onda a todos desde el muchacho este de que no sé que posición tendrá el blanco un gorrito porque él fue el que dijo le voy a presentar al ministro ajá que no es la iniciativa Celeste era ajá nos presentó a los diputados también él los llevó que nos conocieran y todo así que gracias a ellos ajá tremendo el encargado el encargado no ya dos experiencias ya camarada ya hay aquí no lo conozco no lo conozco no lo conozco conozco aa ajá ajá Si no, espéreme Si no está en cámara, no Como tipo Armando, entonces Quiero ver que usted nos ame como que si fuera uno de ellos Solo un ejemplo Promételos que nos va a dar dos días libres Imagínense que sea un ministro Algún ministro o algún alcalde, lo que sea Pero háblenos como ellas Ellos no hablan como políticos Ellos hablan como personas naturales Si ustedes escucharon Si ustedes escucharon Al ministro cuando dio la conferencia Él no habló como los políticos de antes Pueblo salvadoreño Estamos aquí inaugurando Este gran proyecto Nada de eso Son personas que hablan Exacto No llevan nada escrito Sino que lo que improvisado Exacto Entonces Esa es la diferencia Cuando el ministro Cuando estaba hablando Hasta me volqueaba a ver a mi Se ponía bien el dios Si no va a vivir con ¡Solo! Sulo ¿Ustedes se imaginan que va a haber algún ministro aquí alguna vez? Sí Sí No lo conoció Dice Es que siempre han llegado La gente No, yo digo aquí Aquí van a nosotros No, bueno aquí Bien, tenía que venir la seguridad del primero y él se protege mucho porque hay mucha gente que no le gusta lo que en la hora de la del desfile uno celebrando por favor no hay a la casita blanquita es el rosales hospital de salvadores la casa presidencial por eso la que está antes del hospital es ofensivo que digan la la se usa para los animales como la pela la chara la con su hija la hay confianza que mejore la educación de la la batería del teléfono así que la verdad que para conclusión de esto íbamos por metida pero la verdad que tuvimos tuvimos la oportunidad de conocer a personas del gobierno que parte persona por eso para algunas personas del gobierno que no han demostrado su humildad y vemos de que quieren hacer las cosas bien y lo están demostrando con hechos como dije verdad porque solo llegaran ahí y dijeran lo que van a decir y pues tras de cámara o digamos cuando terminaron eso pues ellos serían diferentes personas pero ellos prácticamente son naturales así como nosotros tratamos de saludar se bajó y comenzó a saludar a los primeros a las personas y llegó contentos pues así hasta agua nos recibió y solo salir del compromiso y vámonos y se quedó y nos prestaron atención a nosotros como youtubers también y no solo nos pedimos y nos dejamos el que no yo no los de comunicación porque es que nos pusieron más importante a nosotros y ella se acercaron con nosotros y esto llegó algo le está diciendo usted y no ha entendido no yo 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 ya era presidente de los que no hicieron, si va no era no era era candidato era ministra de seguridad con el mo que más quiere trabajar más de aquí El destino me está diciendo De que Nayib Bukele Se va a reelegir Eso me está diciendo Pues eso, pero va a ganar A eso me refiero Como decía, la verdad que Respecto para ellos Alex se llama Aldeo Fobial ¿Verdad? Alexander Y para el ministro Romero Y todos los diputados También por Aguachapán Muy humildes Y todo La verdad que sí Así que, ojalá que vengan La invitación está abierta para ellos La maricada tiene que ser Yo le dije Quiero que se quede como que es espejo Está bien Amorroy Imaginen bien Y tú estén bajando La maricada Le llamamos Amorroy Podemos escribir Amorroy Ya nos conoce Porque si no No nos conoce Vinieron Amorroy También a esta volqueta Vinieron Yo le dije eso Sobre Sobre Yo le dije eso De los De los De los De los De los De los Independientes Y me dijo Ah Ustedes fueron los Gritando Enfrente No Porque el grito Le decía Gracias Bien A mí Todo fue bien Afón Y cada Si yo era una Le decía Por eso Es así Pero Es bueno Ser metido Claro Claro Sí Sí La primera Segura Ay sí Y yo Los memes Con el meme El meme El meme El meme El meme Porque a mi papi Le conté Que estuve con el ministro De IVA Que se nos tomó Una foto Y le voy a contar Que estuve con otro Ministro A ver que me dice Ella está Semana Jolo con ministro Si es importante Yo le digo Lo que le dije A nosotros A ellos Tenemos que andar Ahí En las calles Así como dice Ya nos andamos Codiando Con personalidad Yo ya tengo Caminos Yo ya tengo Yo ya tengo Caminos No voy a hacer Un candadito Este julio No lo va a dejar Abajo Tenemos Amos Gente Con un famoso Influencia Y si Fijo también Que hasta los De la prensa Y quedaron Así como Que nos Y viendo Como andaba Vestido Cuando 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 La vez Que dijo Vamos a ver Que no estamos No preguntar Y le dije Yo la vez Que venga Él a buscarnos Si quiere Le dije Yo Bromeando Y sin mentira Él llegó De nosotros Pero Cuál es la gran vergüenza Que Mire De esa Cuál es la gran vergüenza Que va a poner El padre del ministro De las peores Chinas Se cayó También Se cayó Bueno Se acabó La batería Así que Adiós Adiós Adiós